No, ya, ya no. Ya. Miren. Y me sacaron corriendo de casa y hoy fue un día así como de la nada. Tenemos de visita a la suegra y tenemos el día libre. No estoy ni maquillada. Esto es terrible, pero esto es una aventura. Y nos vamos de aventura de pronto a Los Cayos. Y quien quita hasta aquí, pues. Así que síganos. Ya yo he tenido una cara más bonita, el señor Pais va a estar más listo porque lo agarramos arreglándose los pelos en la nariz. ¡Calculen, señores! Así que, bienvenidos a otra aventura con Los Pais. Y así es, mis amigos aventureros. Qué pena, me agarraron ahí como que preparándome. Según yo estaba quedando listo para el viaje. Esto es para los que no conocen el famoso Key West o Cayo Hueso. Estamos en Miami, 165 millas de distancia. Para los que viven en otros países son 265 kilómetros, más o menos. Manejando entre tres horas y media a cuatro horas. Vamos a llevar a la mamá del aventurero. A Doña Alba, que anda a visita de dónde, mami? Madrid. De Madrid. Esto es para los, como dice Claudio, para los que tienen un día extra en Miami, no saben qué hacer. O para los que viven acá o cerca de Miami, que nunca han ido a Cayo Hueso o Key West. Para allá vamos. Vamos para allá. Parte de la belleza de viajar a Cayo Hueso es que esa de ahí es la carretera que te lleva hacia Cayo Hueso. Pero lo ideal es bajar en varios de los lugares donde uno puede pasar a tomarse una respectiva cervecita fría, siempre y cuando no estés manejando. Nosotros hemos parado por un lugar que a Claudia le encanta mucho, que se llama Gilbert's. Y como pueden ver, allá está Claudio, mi mamá y siempre aguas que por acá pueden haber cocodrilos cruzando la calle. Y a ver, mami, ¿qué cargas en la mano ahí? Déjame ver, ¿qué es lo que tú cargas en la mano? Río, saltamontes. Es Paco. 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 Para comerse las flores. ¿Y qué vas a hacer con él? A dejarlo libre. ¿Pero por qué? A ver, contame. Porque tiene su misión aquí en la tierra. Ajá. Como nosotros, en este animalito. A ver, vamos a ver de una vez. Antes de que Paco se vaya a dar la vueltecita por allá por Gilbert, lo vas a dejar libre entonces. ¿Dónde tú lo encontraste, viejita? Mi casa. En mi casa. A ver, vamos. La historia de Paco, el grillo, es que prácticamente mi mamá estaba ayudándonos a limpiar el jardín de la casa y se lo encontró. Y en lugar de matarlo, la viejita santa dijo, no, me lo voy a llevar a trasladar a otro lugar para que se vaya a comer las plantas en otro lugar y no las plantas de Claudio. Así es que, como tú quieras. Y ahí está. Perfecto. Ahí está Paco. ¿Dónde está Paco? Ahí está Paco. ¿Qué sigas comiendo? Ahí se quedó Pacito. Seguimos con las aventuras. Ojalá que Paco no se devore todos los manglares de Gilbert King. Un dato que nos sorprende mucho, amigos, que nos hemos dado cuenta aquí en la Florida, es de que muchas de las leyes, la mayoría de las personas comete infracciones y posiblemente sea porque trae sus costumbres de otros países. Como ustedes pueden ver, tenemos a una pareja pescando en la orilla de un callo y acá, justo al frente, hay un anuncio donde dice claramente no pescar. Son datos que no nos dejan de sorprender y lo hemos notado mucho en el estado de la Florida. Estamos tremendo. Claudi estrenando el día de hoy. A ver, Claudio, ¿qué onda? Ay, es un diseñador chinito que lo acabo de descubrir, pero me encanta. Esas plataformas bellas que no parecen plataformas pero sin asociadas. Increíbles. A ver, cuéntanos, ¿dónde estamos entonces? Claro, igual, vean. Estamos en The King World. Es un islote, es una islita o más bien un callo, ¿esa es la palabra correcta? Prácticamente es el primer callo, creo yo, camino a Callohueso. Es uno de mis lugares favoritos. No dejen de hacer la parada porque esta parada vale la pena. Van a poder tomarse un snack, comer seafood, mucha comida chatarra pero es parte de la cerveza o si quieren un té o lo que ustedes gusten. Pero vale la pena, se pueden hospedar acá si quieren venirse un fin de semana. Además pueden rentar kayakis, pueden rentar motos, pueden ver la vista de la caída del sol. Al final es precioso. Hay tours también para los otros callos. Mucho cocodrilo, cuidado, 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 cuidado. Van a haber muchos anuncios de no alimentarlos. Es importante tomar en cuenta eso. Y es uno de los lugares que más me gusta, que está súper cerquita de Miami. Más o menos como unos 30, no, 45 minutos. 45 minutos más o menos. Y así es, todavía seguimos camino a Callohueso. Pero este es el primer callito, el primer callo, se llama Gilbert's. Y con Claudio hemos hecho muchas paradas oficiales acá. Ya que tú puedes pasar, quedarte un ratico, tomarte una cervecita y rentar un kayaki si tú quieres, una jet ski, hacer tours en barcos. Aparte de eso, ellos tienen un hotel en el cual tú si quieres quedarte una noche o un par o varias, lo puedes hacer. Este lugar es bonito ya que no está tan lejos de Miami. Queda a 45 minutos más o menos. Allá al fondo, ahí, esa carretera, es la que nos lleva hacia Callohueso. Y acá los fines de semana puedes encontrarte hasta Música en Vivo. Así es que este es un Pit Stop. Vamos a parar aquí rapidito. Claudio, Claudio y mi madre se tomarán una pequeña cerveza, tal vez, de pronto. Y continuamos el camino hacia Callohueso. La Florida. Con sus paisajes paradisiacos. Otro de los datos que queremos compartirles con Claudio y amigos es de que, aventureros, si a ustedes les gusta la comida del mar, ostiones, camarones, crabs, pescado, todo lo que sea comida del mar, hay muchos callos diferentes antes de llegar a Callohueso, en los cuales no solo van a poder deleitar esa riqueza que el mar nos ofrece, esa comida sabrosa, pero los paisajes que ustedes pueden observar durante todo el camino hacia lo que es Callohueso. Tienen muchos, muchos lugares donde parar. Isla Morada, Cayo Largo, Matumbeki, y así hay muchos, muchos de los cuales ustedes pueden disfrutar de los restaurantes, de los paisajes y de hacer esas paradas en las cuales muy probablemente les den ganas de quedarse y no seguir el camino. Ahorita mismo estamos a unos minutos antes de llegar a Isla Morada, que es uno de los lugares predilectos para hacer deportes acuáticos, y queríamos enseñarles dato curioso. Acá enfrente hay un seafood buffet, donde ustedes pueden deleitar cualquier clase de comida de mar a un precio muy económico, 50 dólares, y come hasta donde puedas. Si a alguno de ustedes les gusta la pesca, hay muchos barquitos, donde pueden rentar uno para irse de pesca para adentro. Allá está Claudi, mi madre, unos cuantos amigos que han encontrado al fondo, no me van a decir que les están dando de comer, ya les dieron de comer, mira eso, así es que, ya lo vi, a ver. Así es que así es amigos, prácticamente en este lugar ustedes podrían rentar un bote, irse a un bote de pesca, mar adentro, eso sí, una pequeña idea de los precios, día completo 700 dólares, mediodía 500 dólares, un viaje de noche por barco 500 dólares, me imagino que si tienen los fondos, vale la pena, de disfrutar, ya que en el mar, la vida es más sabrosa. Y así es mis amigos, cuando andas en un walkie, ya no aguantas ir al baño, y de pronto te encuentras la primer gasolinera que está en el camino, a esperar, se ha dicho. Y bueno mi gente, aquí seguimos, grabando el camino, y vamos, y vamos, y vamos, el pobre del viejito, Isa está ahí, maneja, y maneja, y maneja. Cuatro horas manejando, yo creo que mi mamá ya se durmió, no, 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 no. No, no, no. Qué es eso, qué bárbaro. La suegris es como yo, good girls. Ahora bien, cuatro horas manejando, no porque eso ocurre normalmente, sino porque hemos parado, hemos hecho varias paradas, y vamos a mostrarles lo más bello, esto es cuando ya te estás acercando a Cayo Hueso. Son muchas paradas, muchas paradas, pero hay que hacerlas, vale la pena. Y ahora Claudio les va a enseñar, ya cuando vamos llegando a Cayo Hueso, el puente de las siete vías. Vamos a tomar acá. Es que esto es bello muchachos, esto es una cosa espectacular, vale la pena vivirlo. Cuando vengan a Miami, de donde quiera que vengan los locales, aquí también pueden venirse hace un, en un día señores, no sean así. Viajes puros de un día, el puente este de las siete vías es una de las cosas más bellas que tienen los Cayos de la Florida que ofrecerles, así que yo creo que les enseñamos que hayan. ¡Anímense! Sean guerreros, vamos que tú puedes, porque podemos viajar en un día miles de lugares. No se pierdan esta oportunidad, y ahí les van las imágenes de estas siete vías hermosas sobre el mar Caribe. Aprovechenlo y disfrútenlo, que va con todo nuestro corazón. Muy bien. Aprovechenlo a la parte de las seis vías, así que os trupenelo a la parte de las siete vías, Gracias por ver el video. 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 Gracias. No creo que llegue, pero... Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.